¡Hola, hola! Bienvenidos a otro unboxing de frutas. Hoy tenemos el unboxing de una fruta muy especial, la reina de las frutas, la piña, su envase protector. Una cáscara con una divertida corona ha sido imitada por muchos. Sí, la piña tiene una forma única y una cáscara perfecta. La cuestión es saber cómo llegar a su delicioso interior, pero no se preocupen, hicimos una guía para ayudarlos. Primero, laven la piña y corten su corona y la base. Después, quítenla la cáscara. Finalmente, quiten los puntos oscuros hasta que quede solo su sabrosa pulpa amarilla. Y no tiren la cáscara, porque se puede hacer un té súper refrescante con ella, además de otras recetas con muchas vitaminas. Y después de hacer el unboxing, no olviden que pueden comer la piña de la manera que imaginen. ¿Y tú? ¿Te animas a hacer un unboxing de tu fruta favorita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!